Y esta es una más Esta noche tomaré hasta emborracharme Y nunca más volveré a recordarte Cantinero, una cerveza por favor Tomaré para olvidarme de su amor Leo Rekord Producciones por todo el Perú Tú que me diste falsas esperanzas Mira, mira lo que has hecho Nuestro amor Tú que me diste falsas esperanzas Mira, mira lo que has hecho Nuestro amor Por quererte, por amarte solo a ti Dejaste en mil pedazos mi corazón Por quererte, por amarte solo a ti Dejaste en mil pedazos mi corazón Señor cantinero, dos cervezas por favor Que quiere emborracharme Y olvidarme de ese mal amor Salud, servando campos Y Ronald Carrillo Una cervecita más Esta noche tomaré hasta emborracharme Y nunca más volveré a recordarte Cantinero, una cerveza por favor Tomaré para olvidarme de su amor Tú que me diste falsas esperanzas Mira, mira lo que has hecho Mira, mira lo que has hecho nuestro amor Tú que me diste falsas esperanzas Mira, mira lo que has hecho nuestro amor Por quererte, por amarte solo a ti Dejaste en mil pedazos mi corazón Por quererte, por quererte, por amarte solo a ti Dejaste en mil pedazos mi corazón Negocios y servicios En Bar, en Piura, en el Castillo, Córdoba Por quererte, por amarte solo a ti Dejaste en mil pedazos mi corazón Por quererte, por amarte solo a ti Dejaste en mil pedazos mi corazón En Paca y Pampa Para Adán Neira García ¡Salud, salud, pupita! Dejaste en mil pedazos mi corazón Dejaste en mil pedazos mi corazón Dejaste en mil pedazos mi corazón